Ocho de la mañana con cuarenta minutos. Ingeniero Ismael Rodríguez Piña, director de AMSAPA, se encuentra con nosotros y nos da mucho gusto saludarlo, recibirlo en este espacio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. A la orden, Ana Bárbara, aquí estamos pues listos incorporándonos a a su invitación que nos hacían el día de ayer para poder tener pues esta este diálogo, ¿No? En materia de agua potable. Saludos y muy buen día. Bienvenido, ingeniero. Ingeniero, le agradecemos sobremanera, lo decía hace unos momentos porque sabemos que tiene una cosa comprometida, pero siempre es grato platicar con usted para conocer cómo encontró las instalaciones de LOMSAPAS, qué mejoras ha hecho, qué proyectos tienen puerta, platíquenos por favor. Muy bien, pues miren, prácticamente como es de conocimiento público, ¿No? El tema del agua yo creo que para el municipio de Los Cabos es el tema medular, el tema que hay que buscar el cómo sí resolverlo de fondo y en ese entendido nuestro presidente municipal, el profesor Oscar Lex, con su cabildo, ha entendido perfectamente la la encomienda y el compromiso social que hay principalmente en materia de agua potable. Hemos tenido el respaldo de la administración que cabeza nuestro presidente municipal, el profesor Oscar Lex, y es por ello que hemos avanzado fuertemente en este trabajo que implica imprimirle obviamente decisiones, acciones precisas, a detalle en materia de agua potable, y por ello, pues vamos, yo creo que notoriamente lo podemos ver hoy 21 de enero del 2022, estamos viendo en el seguimiento diario que ustedes nos hacen en el monitoreo del tandeo de los sectores que se publican todos los días hacia el servicio que más adolece en Cabo San Lucas, pues yo creo que vemos notoriamente que esto está incrementando de manera paulatina poco a poco, hoy 26 sectores que se están comprometiendo tengan el servicio, de verdad que es una noticia que se ve de manera notoria en el la cantidad de de atención o en la disposición del volumen en metros cúbicos para poder ir cubriendo cada vez más sectores día con día con el servicio que presta un SAPUS. Yo en lo personal, cuando recibí el organismo, como bien lo mencionas, recibimos una 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 carencia, un déficit en el tandeo de más de 30 días en algunos sectores y hoy vamos en ese trabajo arduo que se ha emprendido, en algunos vamos a ocho días, en algunos sectores vamos a 12 días, en algunos sectores vamos a 15 días. Ese es el promedio en el cual hemos avanzado con el suministro del vital líquido en esta delegación de Cabo San Lucas, por poner un referente de introducción. Oye, ingeniero, un tema que ha causado también mucho interés en saber cómo funciona es el tandeo. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo se proyecta? ¿Qué colonias? ¿A qué no? ¿Cómo se distribuye el agua a través de ese sistema? Claro que sí, mira, comentarte, Ana Bárbara, Cabo San Lucas principalmente lo componen 150 sectores de manera conjunta. 86 dependen de la cantidad y del volumen de agua potable que se hace llegar a través de los acueductos 1 y 2 y en ese sentido, pues obviamente este hace en la dirección de operación y mantenimiento todos los días un análisis a las 6 de la mañana de cuánta cantidad de agua es la que vamos a poder disponer en bloque para poder obviamente suministrar en el número de sectores. Cada sector tiene un número de población y obviamente en base al promedio consumo día es lo que se hace la cuantificación y permite abrir los 10 sectores o 15 sectores o 20 sectores según la disposición de la producción. ¿Por qué? Porque obviamente el agua de San José, como bien lo saben, depende de los pozos de extracción, que son 10 pozos del acueducto número 2, 5 pozos del acueducto número 1 que se tienen en batería y que obviamente los factores energéticos, los factores de condiciones físicas de todos los componentes electromecánicos, pues obviamente como son equipos que no paran 24-7, tienden a fallar porque son obviamente situaciones precisas de cada componente electromecánico, que un arrancador falló, que un motor tuvo una falla en la madrugada, entonces como podemos disponer con el 100% de la infraestructura día con día, como podemos tener fallas de suministro energético de Comisión Federal de Electricidad que nos repercuten en el poder tener a través de los ramales todos los equipos de bombeo en los pozos de extracción a disposición 24-7. Entonces esta parte de la evaluación que se hace, te repito, 6 de la mañana, se monitorean los 15 pozos con cuáles contamos para día del tandeo, día con día, y en ese sentido pues obviamente va la cantidad de litros por segundo que se hacen llegar hacia Cabo San Lucas. El otro punto es el suministro que tenemos a través de la desaladora número uno, la desaladora prácticamente pues obviamente nos está aportando en estos momentos de 160-180 litros por segundo, y adicionalmente Cabo San Lucas tiene pues ya dos pozos de extracción, el pozo número 4 y el pozo estrella que la administración que encabeza nuestro presidente Oscar Lex hemos logrado de manera coordinada con con la Comisión Estatal del Agua, con la Conagua, de manera conjunta el poder tener pues ahora sí que fuentes alternas que permitan tener más litros por segundo a disposición de la población de Cabo San Lucas. Un presidente de verdad que yo quiero recalcar el esfuerzo de buscar el volumen extraordinario, no nada más con lo que históricamente se cuenta, y bueno, demás acciones que de manera institucional ya estamos ejecutando en el seguimiento, como bien lo mencionabas, el tema de la nueva desaladora que está en proceso administrativo, y que en esa parte nosotros al recibir la administración encontramos ya una licitación pública con unas fallos determinados, ya en esta licitación, y el seguimiento institucional, pues obviamente de nuestra parte se ha llevado paso a paso con todas las dependencias federales, con la Secretaría de Hacienda, con Fonadín, con obviamente el Banco Banobras, con la Conagua, y de manera precisa, pues obviamente todos los proyectos que competen a los cabos, quiero hacer referente, el compromiso de una nueva desaladora para el municipio de los cabos, lo vino a hacer el presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y en ese sentido, obviamente la encomienda de nuestro presidente Óscar Lex es poder hacer que obviamente esto sea una realidad para el municipio, y en esa parte es en la que nos encontramos. Ingeniero, gusto en saludarle a Guillermo Jauregui de este lado del micrófono, escuchando atentamente lo que comenta Ingeniero, uno de los puntos que me interesa platicar también con ustedes, los retos a los que se enfrentó al tomar la administración de este organismo, se han hecho comentarios en medios también a lo largo de estos meses del trabajo que se está realizando, destacando que hay un cambio importante en los resultados que está entregando el organismo, pero ¿cómo encontró este organismo a la hora de entrar a esta gestión nueva? Y sobre todo, ¿cuáles son sus planes y lo que desea usted lograr durante todo este tiempo que dure su gestión como compromisos principales con la ciudadanía? Mira, ¿cómo encontramos? Te repito, encontramos obviamente una situación complicada, ciertamente en lo administrativo y en lo operativo, porque las áreas que no deben de fallar, pues obviamente son la, de entrada la parte operativa, que es el sistema nervioso de un sistema integral de agua potable que maneja aquí Homsapos. Y en ese entendido, obviamente, pues todas las deficiencias, todos los componentes que no se atienden de manera oportuna, de manera inmediata, van generando una serie de complicaciones que permiten obviamente ir en decremento al servicio que se presta. Y en ese sentido, por eso es que te menciono, encontramos sectores con hasta 30 días con la falta de agua y que en esa parte, pues obviamente lo primero que hace un servidor al haber estado en esa área operativa y de mantenimiento es afocarnos a que eso se resolviera lo antes posible con lo que tuviéramos que generar, obviamente trabajos extraordinarios, porque el tiempo, el factor tiempo, obviamente es algo que no podemos perder de vista y en ese sentido es que, pues, focalizamos el regularizar la parte operativa del organismo, de ahí el tema de la parte administrativa, en la cual, pues, obviamente se reciben ciertos compromisos importantes que se omitieron a la situación financiera y que en ese sentido estamos trabajando para buscar una alternativa, recibimos una herencia importante, ya lo decía, de más de mil cuatrocientos millones de pesos en deuda de cuentas en el sistema comercial, recibimos una importante deuda a través de la Secretaría de Hacienda en cuanto al pago de IVA y ICR por más de setenta y ocho millones de pesos y en ese, obviamente, ejercicio mensual de poder avanzar, del poder buscar cómo regularizarnos, es en el cual, pues, ahora sí que el equipo que me acompaña, que obviamente este trabajo no lo hace un servidor solo, tengo un gran equipo que nos está acompañando en las diferentes direcciones, que estamos adelante a todas las situaciones administrativas y operativas para prestar un mejor servicio e incluso buscar alternativas adicionales a lo que se nos presentó ya en cuanto a los proyectos importantes como lo es el MIG y la nueva desaladora, el buscar en la inmediatez por la instrucción del presidente, el buscar agua en lo que viene siendo, pues, alternativas de pozos nuevos, como ya lo demostramos en el Pozo Estrella en Cabo San Lucas, que decían históricamente que no había agua, agua sí hay, hay que buscar un mecanismo de tener un equilibrio hidráulico en la cuenca de Cabo San Lucas, que permita obviamente a través de las concesiones que tiene un ZAPA sin operar, como el tema de los pozos Los Gemelos, que podamos relocalizar esos millares y poder tener a disposición de la población esos, ese volumen de agua que no se está usando. Entonces, esa parte es la que nos ha, nos ha focalizado, centralizado en las acciones de los zapas y bueno, para ello, pues, obviamente, estamos trabajando todos los días en buscar una mejora. ¿Qué queremos? Como bien lo mencionas, llegar al escenario de que esta administración siente el precedente tener lista al término de este dos mil veinticuatro en este periodo de cierre, pues esa esa opción de este y certeza de tener una nueva desaladora para la población de Cabo San Lucas, que permita obviamente prestar un mejor servicio, tener más pozos a disposición de la población de Cabo San Lucas, y que obviamente a nivel municipal, las situaciones que se presentan por el crecimiento natural de la ribera del Cabo del Este, por el crecimiento de toda la zona norte y rural, pues que tenga un mejor servicio. Esa es la parte que nos compromete a un servidor, a mi equipo que me acompaña, el poder buscar cómo sí busquemos de manera conjunta con nuestro presidente Starlet, resolver el tema de la U. Ingeniero, y sobre esto justamente, bueno, el alcalde mencionaba que está todo avanzado y que él creía que la primera semana de febrero se estaría firmando y poniendo ya la primera piedra, pero bueno, con todo esto que justamente mencionaba muy acertadamente en cuanto a la explosión de los nuevos desarrollos, la llegada de nuevos hoteles, sobre todo en el desarrollo de los cabos, de entrada hay un poco de numeralia, cuánta agua se requeriría o se requiere para atender a toda la población, con cuánta se cuenta y también qué sucederá ahora con la llegada de esta nueva planta en estos dos años de construcción, si es que este compromiso se concreta, cómo vendría esto a ser la diferencia en cuanto a la provisión del servicio de agua. Mira, en cantidad, en cantidad, hoy por hoy los cabos producen mil cincuenta litros por segundo, hoy, con qué, con te repito, con los quince pozos de extracción que tenemos a disposición del organismo, con la desaladora de Cabo San Lucas, también nos aporta un volumen interesante, y con la potabilizadora San Lázaro que se tiene aquí en San José del Cabo, esas tres fuentes de abastecimiento subterránea, superficial y de desalación, pues son los que los que mantienen hoy por hoy a esos mil cincuenta litros por segundo a disposición de los ciudadanos de del municipio de Los Cabos. Sin embargo, sin embargo, el hecho de poder buscar alternativas, te repito, con pozos nuevos, con en lo inmediatez, en lo que sucede en el dos mil veinticuatro, el poder entrar en operación una nueva planta para poder tener doscientos cincuenta litros por segundo más, pues obviamente el hecho de poder tener mejoras en el servicio implicará en toda la mejora que nosotros como administración generemos en la infraestructura para prestar un mejor servicio. ¿Qué queremos llegar, como lo dijo el presidente, al escenario de que al menos una vez a la semana los sectores tengan el servicio de manera constante en lo que llega la nueva desaladora y que obviamente el crecimiento poblacional, que bien lo demarca la INEGI, el crecimiento que tenemos año por año, de obviamente toda la población que se viene a quedar en nuestro municipio próspero, que es Los Cabos, pues obviamente genera una dinámica en la cual cuando lleguemos a esos doscientos cincuenta litros por segundo, va a haber una demanda proyectada por el crecimiento exponencial que tiene el municipio, que buscaremos de manera paralela a lo que repito, ya recibimos visitado a buscar una estrategia con el tema de poder ampliar más litros por segundo e iniciar esta administración también con esa ruta de ampliación en cuanto a la desaladora actual, que obviamente son las dos alternativas que estaremos trabajando de manera paralela para llegar a buscar al menos cuatrocientos cinco litros por segundo de manera conjunta. Entonces... Oiga Ismael, perdón que lo interrumpa, pero tenemos el tiempo encima. Entonces la desaladora sí va, el proyecto continúa, sigue marchando. Claro, continúan, continúan y obviamente la instrucción del alcalde es no soltar ninguno de los temas, ninguna de las opciones, te repito, aquí estamos en la mano izquierda buscando la oportunidad de gestionar el hecho de retomar el en la opción modular de hacerla crecer esta nueva, esta desaladora que tenemos este operando actualmente, el hecho de retomar el seguimiento institucional de la del del proyecto ya licitado de doscientos cincuenta litros por segundo y por en medio las acciones puntuales de ir de manera conjunta con la Comisión Estatal del Agua, con la CONAGUA, a buscar más pozos de extracción en Cabo San Lucas, en el Arroyo del Tule, en la parte de Paredones y poder reactivar obviamente más volumen en bloque para los sectores de cabo. ¿Para cuándo estaría en funcionamiento y para cuándo podríamos estar disfrutando ya de la proyección, la proyección de esta planta una vez que inicie en la primera piedra, como lo mencionas, son veinticuatro meses que va a durar el proceso de construcción y de puesta en operación para poder entonces sí hablar de que tenemos a disposición en la red de la población de Cabo doscientos cincuenta litros por segundo más. ¿Veinticuatro meses partiendo de la primera piedra? Es correcto. ¿Que se pone cuándo? La fecha, te repito, estamos en las manos de las dependencias federales, de la Secretaría de Hacienda, de la UCEF, para ser más específicos, y en ese sentido, a disposición de que ellos tengan a bien registrar estos contratos de asociación público-privada, pues será la parte del requisito último que permita poder programar. Entonces, sí, la primera piedra. Repito, es un tema ya local que está resuelto en la parte que nos competía al organismo, al ayuntamiento, al gobierno del estado, porque el gobernador también está impulsando este trabajo del proyecto de la nueva desaladora. Entonces, estamos a expensas de la dependencia federal y que en ese sentido ya hay fichas importantes que le hicieron llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí las tenemos, donde estamos informándole al secretario de gobernación, a la Secretaría de Hacienda, en qué estatus está y que está en las manos de ellos el poder tener esta primera piedra cuanto antes. Tenemos un minuto, ingeniero, y sabemos que su agenda está muy, muy comprometida y apretada esta mañana. Platíquenos de la aplicación para hacer los pagos correspondientes, si es tan amable. Claro que sí, invitar a la ciudadanía, aprovechando este espacio, Ana Bárbara, el tema de poder tener una aplicación, Los Cabos Sonzapas móvil, en cuanto al servicio de la comodidad de su teléfono, de su smartphone, en una primera etapa, poder consultar su estado de cuenta, poder consultar, obviamente, su adeudo que tienen de manera mensual, y obviamente, poder generar el pago de manera electrónica, con esa comodidad de estar, pues te repito, ya sea en su domicilio, ya sea en su área de trabajo, el evitar a través de, obviamente, las cajas, generar la aglomeración, entrada por tema de salud, por tema de recomendación, en cuanto al tema COVID, que hoy por hoy sigue presente, y que en ese sentido estamos, el organismo, de manera conjunta con el área de administración, con el área comercial, con el área de sistemas, pues lanzando esta aplicación, para obviamente modernizar, apalancar la tecnología, que es una herramienta que no podemos perder la oportunidad de darle el uso adecuado, y en ese sentido, es que hemos lanzado esta primera etapa de la aplicación a disposición de los smartphones, seguimos con Apple Store, que esa es la segunda etapa, en la cual ya todos los usuarios de Apple, pues van a poder tener la aplicación en sus descargas, y disponible para poderlo usar, y en una tercera fase, el llegar a prestar 14 servicios en esta aplicación, para que eviten, pues obviamente, el hecho de poder visitar las oficinas, y obviamente prestarles el servicio de reportes, de quejas, reportes de fugas, de derrames de bolsas, el poder atender los cartas de no servicio, los trámites, que de una u otra manera vienen a hacerlo de manera presencial, la tercera etapa estará disponible en este ejercicio fiscal 2022, para que tengan todos los usuarios, esa oportunidad de tener un mejor servicio al alcance de su smartphone. Ingeniero, un gusto, como siempre, si nos lo permite, volveremos a entablar conversación en próximas fechas para actualizarnos, cómo van las cosas con el agua potable, gracias por aceptar la invitación. De nada, saludos, que tengan un excelente día, buen día. Gracias, ingeniero, muy buen fin de semana, gracias. Muy buenos días. Saludos.